Como todos los años y desde hace 12 años de la gestión de nuestro intendente, llegamos a todos los puntos del departamento con 7 festejos en simultáneo, en este caso el día domingo, el día sábado tenemos 2 festejos y a partir de la semana que viene seguimos festejando en algunos puntos del departamento también, algunos barrios más pequeños, pero vamos a llegar, creería que a todo el departamento con algún festejo. A partir de las 15 horas y hasta las 18, si el tiempo nos lo permite por supuesto, generalmente a las 18 horas ya iniciamos la entrega del chocolate, de la merienda, así que tenemos 3 horas para jugar, para disfrutar de sorteos, algunos espectáculos artísticos también, así que va a ser una tarde bastante movida. ¿Se estima qué cantidad de niños participan de estos festejos? Alrededor de 10.000 niños seguramente, porque en Tunuyán solamente concentramos el día de festejo arriba de los 4.000 niños, así que llegamos, calculo que a ese número andando por todo Tunuyán, desde este fin de semana y hasta que la sociedad lo demande, porque por ahí aparecen festejos de, inclusive hasta de las escuelas, bueno, llegamos a todo el departamento, seguramente arriba de los 10.000 niños pueden estar disfrutando de estos festejos. Gracias. 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 Gracias.